Música Hola Paquito, ¿qué haces? Oye, pariente, ¿sabe qué? Quiero que me enseñe cómo se hace esto para inscribirme acá, para hacer ejercicios, para ser Paco, ¿cómo verás? ¡Pon Paquito! ¿Qué piensas que es esto? ¡Es la vida militar! ¡No hay ninguna escuela! ¿Qué piensas que es aquí? ¡Y no soy Paco! ¡Soy militar! ¡Soldado! ¿Entendido? Sí, sí, pariente ¡Cuidado, pero! Ok, pariente, solo es una pregunta ¡No hay preguntas! Bueno, pariente, yo... ¡Satiste! Ok, pariente ¿Qué es usted? ¡Ah! ¡Cinco pasos delátero superior! ¡Venga! ¡Yo voy a enseñar! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Parse aquí! ¡Firme! ¡Firme! ¡Pega el malo! ¡Pega los pies! ¡Pega el malo! ¡Evitar que no lo quieras imitar! ¡Quieres ser mi soldado o no! Eh, quería hacer pues esa cosa que hacen ustedes para hacer... para ponerme esa ropa que tengo y pintarme así la cara y eso, nada más... ¡Esto es cumple mis órdenes! ¡Firme! ¡Venga hermano! Bueno, pariente ¡Más! ¡Saca el pecho! ¡Saca el pecho! ¡Más! ¡Saca el pecho, mierda! ¡Saca el pecho! ¡Ay, pariente! ¡Espera pues! ¡Oiga! ¡Fuera! 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 ¡Una embranga! ¡Neta si cae! ¡Llevo pelada bonita! ¡Puedo! 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 ¿Con quién crees que está hablando? ¡Cinco palos delante de un superior! ¿Dónde crees que ha venido? ¡Aquí se forma varoncito! ¿Me he escuchado? Cuando yo le diga hablar, ¡Habla! ¡Pónganse firmes! ¡Fírmele dije! ¡Las dos manos juntas! ¡Entegraste de... ¡Para ese maricón! ¡Aquí se forma soldados! ¿Me he escuchado? ¡Al arrastre! ¡Te andas al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¿Dónde crees que está? ¿Con quién le está hablando? ¡Al arrastre! Pero solo... ¿Sabes que era una pregunta nada más? ¡No te enojé! ¡No! ¡Aquí no se vieron a preguntar! ¡Aquí se vieron a formar! ¡Me he escuchado! ¡No te enojé! ¡Solo era una pregunta! ¡Sinancio! ¡Cuando yo diga hable, ¡Habla! ¡Cuando yo no diga! ¡Que no diga nada, ¡No diga! ¡Cuando yo diga ladrar! ¡No diga nada, ¡Me he escuchado! ¡Al arrastre! ¡Tendido! ¡Tendido! ¡Levántese! ¡Ya está llorando! ¡No sirve para la vida militar! ¡Fuera! ¡Pero! ¡Ya! ¡Mare! ¡Vaya! ¡A la cámara! ¡Ese es el nubito que le ganó! ¡Mira esa nena! ¡Mira esa nena! ¡Todo tuyo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Legar la mano! ¡Legar la mano! ¡Legar la mano! ¡Legar la mano! ¡Dime! ¡Dime! ¡No se vea afectado! ¡Qué bonito! ¡Se quemara! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Le pecan con fuego! ¡No! ¡El que pariente sabe que yo vení! ¡Silencio! ¡Aca sombrerito! ¡Aca sombrerito! ¡Aca sombrerito! ¡Ya! ¡No se vea afectado! ¡Cochino! ¡Densidioso! ¡Ponte birmes! ¡Ponte birmes! ¡Estás queriendo hablar! ¡Mira su chapita! ¡Mira su chapita! ¡De cowboy! ¡De cowboy! ¡Viejo! ¡De cowboy! ¡Scout! ¡Mira su pantalón! 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 ¡Es que pariente! ¡Le voy a explicar un cachito! ¡Silencio! 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 ¡Nadie te ha dicho que hables! ¡Arma! ¡Abogando! ¡Firmes! ¡Fista frente! ¡Ponte birmes! ¡Ponte birmes! ¡Arma! ¡De la pecha! ¡Ponte firme! ¡Maricón! ¡Ponte firme! silencio silencio que haces tu sombrerito de nena firme arrepentido saca pecho saca pecho cual es que? el que es llamar a tu mamita no? el que es llamar a tu mamita esto es lagrimas o es sudor que a ver? que a ver? que a ver? que a ver? no se si es lagrimas o sudor aparte de eso payaso todavía saben que? oficial inicial social segundo has hecho cortar que es eso? oye acabo de llegar soy nuevo dale dale que esta pasando aqui? que haces el ajo? mi sargento me estan queriendo pegar me han dado un golpe incluso aqui mi sargento ellos vaya a formar formes firmes me estan queriendo pegar sus alajos estan haciendo tolitos hasta alla se escuche la bulla vamos a sancionar a liberar tolitos formar 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 pistal mira a la derecha mira a la derecha pistal frente alajos quier mire este no sabe nada eso es culpa de ustedes antiguos mire no sabe nada vamos a ver con los antiguos no se muevan vamos a trotar vamos a trotar trote abajo trote march 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 aventuras de pancho y silpancho la película no se la pierda próximo gran estreno nacional